50% misión cumplida, más de lo esperado en realidad en este viaje hace 5 años que estamos yendo. Lo importante es destacar que en el mes de mayo del año pasado, vos te acordarás que empezamos con los cimientos de la capilla y hoy podemos decir que la tenemos inaugurada, pero de una manera increíble porque la última comunicación que tuve con el padre Juani me dice, hermana, ¿qué te parece si inauguramos como está? Y como está, es como la vimos y la van a ver ahora en las imágenes, todos los escombros adelante, pedregullo, arena, un galponcito techado en el que se veían las chapas y sin pintura las puertas que no se cerraban, la ventana que no se cerraba y sin vidrio. Llegó el ejército enviado por el señor, en este momento, en esta oportunidad llevamos gente adulta, muy capaz para todo este tipo de trabajo y también van a apreciar en las imágenes lo que hemos logrado de ese galponcito pintado, las ventanas, puertas lijadas, barnizadas, las ventanas con vidrio, el alero de ingreso, la cruz que tanto ansiaba la comunidad y que aparentemente no iba a estar, la magia de Oscar y Roberto lo hicieron posible. Diego Pilma, para nosotros, tomó la posta en la pintura y armó su equipo. En tres días se hizo lo que normalmente la gente le debe llevar un mes o dos meses y a la gente de Estero tal vez un año. Así que re sorprendida, la gente muy emocionada, sorprendida de la rapidez para trabajar, de lo que se logró en tan poco tiempo. Yo creo que misión cumplida en lo que es la capilla y ahora vamos por la posta sanitaria. Bueno, pero Dios te ha puesto en el camino un montón de gente que se va renovando, algunos soldados se mantienen a través del tiempo, pero digamos, siempre pone gente que se necesita para, uno a veces dice, bomberos para apagar el incendio. Sí, porque yo desde que empecé dije que esta es una obra de Dios y si yo pudiera contar toda la intimidad de la misión, todos descubrirían que es una verdadera obra de Dios, no de la hermana Marta, que hace posible que esto siga. Gente que se suma aportando, sabemos que la Fundación Mariu este año nos pagó totalmente el viaje total. Codimán nos regaló absolutamente todo para la instalación del baño. Roberto que me sorprende dos días antes y pone su camioneta a disposición para que podamos llevar los juegos. Oscar que arma los juegos acá, los traslada, los armamos allá, todo lo que hicieron. Diego que hace años quería sumarse y veníamos ahí postergando porque yo siempre digo que los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres y este era su momento. Panchito que apareció a dar una charla en un encuentro con los chicos, lo invitamos y inmediatamente se sumó. Los viejos que ya conocemos y queremos estar siempre presentes. Algunas chicas de secundario nueva, las chiquitas de Stroeder, Sally Keló. Gente que se entera a través del Face de lo que estamos haciendo y nos pide el número de cuenta para hacer un aporte. Realmente, esto es de Dios y como es de Dios sigue avanzando y sigue creciendo.